Imagina cuánto podría perder si decidiera retroceder Si después de haber luchado tanto tiempo escogiera negar mi fe Si en mi vida he sido testigo de los milagros que él puede hacer Y que aún en los malos tiempos él siempre ha sido fiel Sobreviviré, sobreviviré, no creas que desmayaré No me rendiré, yo me aferraré a la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré, no temas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder, para confiar, para vencer Han venido tormentas fuertes intentando mi confianza derribar Pero ha sido en vano porque aquí parada estoy en el mismo lugar Como búfalo tengo la fuerza que el poderoso de Israel me da Preparada con todas las armas, lista para la victoria alcanza Sobreviviré, sobreviviré, no creas que desmayaré No me rendiré, yo me aferraré a la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré, no temas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder, para confiar, para vencer Sobreviviré, porque él me da la fuerza Sobreviviré, él es quien me sustenta Sobreviviré, en medio de las pruebas Sobreviviré, aquí estoy despierta Sobreviviré, sobreviviré Él rompe las cadenas Sobreviviré, sobreviviré Sobreviviré Puedo ser derribado y más destruido no seré El que está a mi lado es mucho más fuerte que aquel Puedo ser derribado y más destruido no seré El que está a mi lado es mucho más fuerte que aquel Sobreviviré, sobreviviré No creas que desmayaré No me rendiré, yo me aferraré A la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré No temas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder Para confiar, para vencer Sobreviviré, sobreviviré No creas que desmayaré No me rendiré, no me aferraré A la promesa de aquel Que me dijo ayer, yo te guardaré No temas que a tu lado iré Y me dio la fe, y me dio el poder Para confiar, para vencer Puedo ser derribado y más destruido no seré El que está a mi lado es mucho más fuerte que aquel Puedo ser derribado y más destruido no seré El que está a mi lado es mucho más fuerte que aquel Puedo ser derribado y más destruido no seré Y me dio la fe, y me dio la fe, y me dio la fe